Oración de la mañana Que tu espíritu de verdad habite en lo más profundo de nuestro corazón Encienda en nosotros el fuego de tu amor Y nos prepare para asumir el discipulado con la transparencia y la radicalidad Bendice nuestro trabajo Llena de tu presencia a nuestra familia Fortalece nuestro ser Ven Señor y quédate con nosotros Queremos que habite siempre en nosotros Siendo el Rey de nuestra vida y de nuestra historia Amén